Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo más Y esta vez es una noticia sobre el mundo de Pokémon Esta vez es sobre... bueno, tampoco es un anime Pero bueno, es más bien sobre los dibujos animados, por así decirlo De la saga, como he dicho, de Pokémon Que bueno, ya sabéis todos que ya por fin se ha anunciado ya lo de Detective Pikachu y todo eso Pero bueno, os quería traer pues una recuperación de varias cosas sobre esta película Y es que últimamente se han ido lanzando muchísimas cosas sobre esta nueva película Entonces directamente os vengo a contar unas pequeñas cositas, curiosidades sobre esta película La primera de ellas es que Justice Smith protagonizará la película Detective Pikachu Ya sabéis que la película de Life Action de Pokémon ya tiene su protagonista humano Bueno, el medio Variety ha revelado que Justice Smith será el protagonista humano acompañante Detective Pikachu en la película Life Action de Pokémon Siendo producida, pues ya sabéis, actualmente en Estados Unidos Que se llamará, como ya sabéis, Detective Pikachu Justice Smith fue actor en la serie de Netflix En la de... que se llamaba Then Get Down Y tiene un rol en la película Jurassic World 2, si la habéis visto esa película, ¿vale? Esta era la pequeña, la primera curiosidad sobre la película de Detective Pikachu Os quiero traer todo, ¿vale? Todo lo que ha ido saliendo últimamente, los vídeos, todo, ¿vale? Entonces bueno, esa era la primera curiosidad Y bueno, directamente La segunda es que esta película Ya sabéis que va a llegar a los cines En mayo, me parece que era En mayo... o algo así yo creo que era ¿Dónde iba a salir? Y bueno, también nos ha revelado Que como he dicho Va a salir a la pantalla grande En el cine Y esta será la primera vez Que una película de la franquicia Se ha producido por un estudio Como ya sabéis, Hollywood La grabación de la misma Está empezando ya a ser grabada y todo Y por supuesto Luego la película será distribuida internacionalmente Por otra que seguro que conocéis Que se llama Universal La película se está rodando y todo eso Así que bueno, tendremos que esperar un poquito más Así que no me quiero alargar nada más Espero que os haya gustado esta pequeña noticia Y esta pequeña curiosidad Sobre Pokémon Que disfrutéis de Detective Pikachu Y nos vemos en los próximos vídeos ¡Hasta luego!